Hola que tal amigos sean bienvenidos a un video en el siguiente video hoy no esta Dylan no se encuentra Dylan ya anda jugando ahí como anda con una motilla de esas no se si les han visto ustedes una motilla como ven también tiene un burrito pero ahorita esta usando lo que es este la motilla y donde esta la mula la mula ya esta ya esta metida en la cocina bueno como pueden ver aqui esta mi suegra a la par mia bueno el dia de hoy pues ella tiene algo que decirles bueno que ella salga de ella y solo vamos a hacerle esa pregunta entonces después vamos a seguir con lo demas entonces la pregunta es que como usted ya sabe quienes son los padrinos de Dylan bueno los futuros padrinos de Dylan porque todavía no todavía no no lo han bautizado ah entonces para usted que le parece los padrinos de Dylan los futuros padrinos de Dylan que que opina usted sobre ellos bueno pues bueno pues de mi parte esta bien y bueno este la verdad pues Wilger es buena persona es como dijo un conocido yo lo conozco de que ratos porque bueno a mi edad pues yo tenía como 13 años cuando creo que la mamá lo trajo al mundo a él pues ya lo conozco de hace que ratos pues él me tiene un gran respeto él me tiene un gran respeto a mí él donde quiera me dice ahí fue en Yelvita me dice ahí fue Wilder así pero cuando casualidad de que nos topemos así ahora pues a la como le dijera yo de Luchi pues también verdad la conozco desde este no sé cómo decirles pero ella tiene la edad de Rosita y pues estudiaron juntas ajá estudiaron juntas y pues son unas historias grandes porque cuando yo estaba esperando a Rosita también cuando yo estaba esperando a Marcos también su mamá de ella esperaba a Michael y cuando yo estaba esperando a Rosita también también ella esperaba a Luchi porque la verdad pues el papá de mis hijos de lo que es de Rosita, de Willy, Gaby pues son este primos de ellos tres de Michael, de Luchi, de Fátima pues entonces ellos son primos y ah ellos son historias verdad espérame mamá un ratito espérame son historias que grandes pues verdad entonces ellos son como familia para nosotros para mis hijos pues verdad pero al igual va pues de mi parte está bien verdad y qué bueno de que de que Luchi lo quiera como ahijado pues de mi parte pues muchísimas gracias ahí verdad por quitarle los cachos a Dilan dijo dijo tal vez ahí si cambia un poquito más verdad esperemos en Dios de que si va porque pues Luchi pues ella va a la iglesia y como dijo vaya a partir desde el domingo desde el domingo va a ver qué domingo no sé qué domingo va pero solo sé que va a ser un domingo va algo así supe yo va eh pues Dilan eh hasta nosotros pues yo que soy abuelita pues el Dilan pues le cuesta mucho eh en el sentido de que le cuesta hablar le cuesta eh no sé verdad comenten ahí como lo que pasa que como recuerdan verdad yo yo creo que ustedes se recuerdan un gran susto que ajá este no hubieron sustos decepciones hubieron de todo cuando yo estaba embarazada ay Dios Dilan todo ha pasado a veces este no sé verdad si estoy mal o qué pero desde hoy eh no sé cuándo vaya a subir este video Noemí si hoy mismo o mañana pero lo que lo que es hoy este 5 de julio pues yo no sé verdad a veces eh a Noemí no sé si le gusta la pregunta que yo le hice ok verdad pero le digo yo Noemí le digo yo como se llaman esos que hacen exámenes le digo yo lo que pasa es que si ella dice que tal vez Dilan tiene pegada a la lengua lo que yo digo es que si él quisiera hablar aunque tuviera pegada a la lengua él mencionara más de algunas palabras que él quisiera la cuestión es de que no las podría pronunciar bien no podría hablar bien pero prácticamente Dilan no ha empezado o sea si ha empezado a decir papá gracias ajá que más Vicky adiós este y aparre a los chuchos fuera fuera va para allá ajá ajá pero si le está costando bastante yo que soy abuelita pues me le me doy cuenta y y espero un en Dios un día él pues eh ya más grandecito porque tengo un sobrinito que hasta los 5 años caminó y habló bien verdad y entonces pero si yo le digo desde desde ya que le empiece a decir que le diga madrina muchos dicen aquí que le diga tía pero no ella es su madrina porque yo tengo lo que pasa es que dicen que porque son porque sería tía ella pero sería tía porque son primos este ajá y Luchi o sea Lucía pues son primos pues sí pero mejor que le digas madrina ah sí porque yo sí a mí yo a mí sí pues yo soy bautizada tengo mi primera comunión soy confirmada solo me falta un sacramento que nunca lo he cumplido y ojalá un día pues se llegue ese día va nunca es tarde va y así sea va pero sí me gustaría que sea solo yo aquí vivo solita oír y venir y decir ya tengo el último que verdad pues ajá y entonces pues a veces este no sé verdad si Wilder pueda de que esté todo el tiempo aquí o así esté en otro lado pero que le diga allá va mi padrino porque yo soy así allá va mi padrino confirmación va pues padrino Lipe ajá mi finada madrina Dios en gloria la tenga pues ella me tenía mucho aprecio a mí también yo a ella y pues tuve mucho tiempo con ella trabajando era mi madrina y trabajé con ella y me pagaba pero ella cada ocho siempre me miraba verdad y entonces pues de mi parte pues ya ellos pues van a formar parte verdad de que como dijo Noemí y Marcos pues son los papás del niño y pues ellos pasan como a ser segundo padres para el niño verdad entonces muchísimas gracias ahí verdad de mi parte pues ahí que sí que eh muy buena como dijo muy bonita pareja eh muy bonitos los padrinos y pues se nunca pensé nunca pensé lo que yo sí sabía que Luchi sí yo les dije desde uh desde más antes desde que el niño estaba tiernito que la Luchi bautice al niño ella solita puede pero aquí vamos porque cuestión fue que decidimos que Wilder también fuera padrino quien ha estado cuando digamos hay accidentes porque no hemos tenido no no bueno no ha tenido Marcos un accidente no ya van que dos 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 tres tres que han sido ah sí pero en dos que que Wilder y Roma pues han salido siempre han ido ahí a vernos no yo recuerdo que para cuando Marcos se accidentó con el tuba la primera vez yo corrí para allá para allá para allá y él nos sacó del carro y él me sacó yo no me cambié yo como siempre eso fue el error que yo no yo no pude yo me quedé en shock yo no pude llorar eso fue y yo me puse mis caites porque yo ahorita ando descalza y me los puse y me trabé mi cartera y pues no sé saber pero yo le decía Wilder sacame Wilder llévame llévame porque dicen que fíjate que sí pero y y bueno y Wilder fue que y la verdad pues que Dios lo bendiga también verdad porque ya llegué hasta este tema decirle yo pues acá no sé en qué canal vaya a subir este video pero pues de mi parte se le agradece bastante va porque dejó la fiesta de su mamá no sé si ya habían comido pastel o qué ah sí es cierto pero él me llevó y me monté no sé se salió de la fiesta yo recuerdo tenía esa camionetilla una gris algo así y yo iba que tranquila doña Elvia tranquila todo va a estar bien ay pero yo ya no yo quería llorar pero yo ya no podía era esto un tormento yo ya no esperé a nadie más y atrás iba Roma y en el otro carro siguiéndonos y después iba la tía también y el tío ay Dios esto fue un tormento usted yo regresé a ti por 3 de la mañana porque ella este que usted se que ah no ella se fue en ambulancia y a mí me trajeron como pues cual